Amigos de Bajando del Ring, estoy con los Cerebros Negros, vamos poco a poco porque esta lucha pasó de todo. Iniciando por cómo se sintieron, qué tal la lucha entre Hellboy y Shoko contra ustedes. Mira, yo siempre lo he dicho, luchador que se sube o que está en la arena Naucalpan es porque es un luchador preparado. El día de hoy Shoko se le dio la oportunidad al lado de Hellboy, Shoko un excelente luchador extranjero, Hellboy un estandarte de la IWRG. Se les dio la oportunidad por el oro, por el campeonato de parejas de la IWRG, pero no pudieron, ¿por qué? Porque los intelectos, los Cerebros Negros imponemos las reglas y tenemos toda la experiencia del mundo, toda la juventud del mundo, así que no hay pareja quien nos pare. Así que IWRG, a ver a quién nos van a traer, porque no va a haber pareja que pare a los intelectos. ¿En algún momento de la lucha sentiste que se les complicó, que estuvo en peligro los campeonatos? No, la verdad es que reconozco que son muy buenos elementos, sin embargo nosotros somos los que imponemos las reglas. Teníamos ahí una estrategia, primero era eliminar a Shoko y después encargarnos del grandote ese para demostrarle por qué nosotros somos la mejor pareja de Naucalpan y del ámbito independiente. Así que para quien quiera, como dice mi padre, no va a haber pareja, ¿quién se puede igualar a los intelectos? Y pues sin duda fue un éxito su estrategia, porque así fue, primero salió Shoko y hasta el último Hell, pero ahora bien, al terminar su lucha llegaron los Lion Brothers que quieren esos campeonatos. Mira, los cerebros no nada más aquí en Naucalpan, a todo lugar donde nos presentamos, Tijuana, Guadalajara, Mérida, en todos lados, luego luego quieren ir sobre los intelectos, porque saben que somos la especialidad, somos la inteligencia de la lucha libre y el día de hoy salen los Lion Brothers a pedir una oportunidad, gánensela, fórmense en la fila. Hay muchos, muchos luchadores de la ídolo RG que quieren esta oportunidad. El día de hoy lo que sigue es el campeonato de México de Hellboy y después junto con Real, con Team Infierno va por la pandemia. Pandemia, aquí no se van a enfrentar contra el argentino que lo patearon, aquí se van a enfrentar con verdaderos hombres para que vean de qué están hechos Team Infierno, perros. O sea que ese Zoom no aceptan la propuesta de los Lion Brothers porque no son rivales para ustedes. Zoom la aceptamos, pero que se formen, porque hay muchas parejas que quieren formarse por estos cinturones, les va a costar y claro, claro que va a llegar su turno, ¿por qué? Porque nosotros vamos a seguir reteniendo este campeonato, sea con los Mexa, sea con quien sea, ya les demostramos que somos la mejor pareja del ámbito independiente, de la ídolo RG y donde nos paramos en cualquier parte de la República y ponemos las reglas. Así que ya lo saben, primero el campeonato de México va a estar en esta cintura y después vamos a seguir reteniendo estos bonitos campeonatos porque estos campeonatos deben estar con la mejor pareja de ídolo RG y esa pareja son los verdaderos. Y también, también Tonalí o Puma de Oro, ese campeonato medio o Welter aquí deben de estar, en la cintura del Junior, porque él sí es un verdadero luchador, no anda copiando imágenes por allá afuera, él es un verdadero luchador. Pues con estas palabras nos despedimos amigos los ganadores y aún campeones, ya lo dijeron, prepárense y pues sigan poniéndole rivales porque para ellos no lo hay todavía. Esto fue Bajando del Ring.